Hoy en nuestra sección de Relax y Salud hablaremos de la quiropraxia, una herramienta de la medicina alternativa que surgió cuando en 1895 se empezó a investigar sobre la relación de la columna, el sistema nervioso y sus efectos en todas las funciones del cuerpo. Así que conozcamos los beneficios de la quiropraxia a continuación. La quiropraxia tiene varias vertientes, una alemana, otra que viene de la China y otra de los japoneses, cada quien tiene su estilo. Y se utiliza para descompresionar las articulaciones, sobre todo la columna, que es de donde sale la ramificación de todos los nervios que van hacia el cuerpo, el resto del cuerpo. Tenemos por lo menos entre la toráxica y la cervical que salen los nervios que van hacia los brazos. Si a veces tenemos un adormecimiento en los dedos o tenemos algún dolor en algún músculo del brazo, con descompresionar esa parte allí sentimos una gran mejoría, un gran alivio. Cuando tenemos un estrés que es bastante fuerte, nos comprime los músculos del cuello, hacemos una descompresión de la cervical y también sentimos un gran alivio. Las lumbares, las torácicas, en una lumbalgia hacemos igual, producimos primero una relajación con un masaje bien nutrido para poder relajar y poner a tono esos músculos para proceder a hacer esa descompresión de la columna. Al descomprimir la columna, el dolor también se erradica. Normalmente se hace cada 15 días, pero cuando es una persona que nos llega por primera vez y tiene un dolor muy fuerte, una lumbalgia por lo menos, le hacemos su terapia. Primero se le hace su evaluación para ver de dónde nace. Puede ser el nervio siático, puede ser el nervio tibial externo y evaluamos para ver dónde vamos a trabajar. Al hacer la descompresión, lo mandamos a mover cómo está el paciente y allí procedemos a hacerle la siguiente cita. Puede ser de tres días a ocho días. Si el paciente se va completamente bien, entonces le hacemos a los ocho días la otra evaluación. Después de haberle hecho otra vez su tratamiento, lo evaluamos y vemos cómo está el paciente y procedemos a hacérsela cada 15 días o por lo menos una vez al mes. ¡Suscríbete al canal!